Venecia es una de las ciudades más turísticas de Italia. El recorrido empieza en la estación de tren de Venecia a Santa Lucía. Desde ahí es más o menos una media hora caminando hasta llegar a la céntrica Plaza San Marco. No se preocupe que todo está rotulado y va a disfrutar de diferentes callejones, va a ver los canales y eso sí, un montón de gente. De hecho, es tanta la cantidad de personas que visitan este lugar, que el propio gobierno local de Venecia se ha planteado la posibilidad de cobrar algún tipo de impuesto o de entrada de ingreso para tratar de disminuir un poco esta cantidad de gente. Sin duda los canales son un gran atractivo. De hecho, si no desea caminar desde la estación de tren hasta la Plaza San Marco, puede viajar en uno de los Vaporetto. Si decide hospedarse en Venecia, lo mejor es hacerlo en Mestre, al otro lado del Puente de la Libertad, pues ahí los precios son un poquito más económicos. Bueno, llegamos a la Plaza de San Marco. Es más o menos como una media hora caminando desde la estación del tren y todo está señalizado. La parte histórica de Venecia suele estar muy concurrida. Recuerde que aunque muchas personas llegan en tren a esta ciudad desde diferentes partes de Italia, Venecia también tiene su propio aeropuerto. Si tiene la oportunidad de venir a Venecia, no se quede solo en la parte histórica. Puede conocer diversas islas cercanas que le van a encantar por todo lo que ofrece. Si va en verano, no olvide llevar bloqueador y agua.